Hey, porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Pony Ronny. Como siempre, yo soy Pony, detrás de cámaras el gran, el único, el incomparable y el que le dicen pescador norteño. ¿Por qué? Porque de vez en cuando le pica la raya. ¡Pony Ronny! Y el día de hoy tendremos un programa espectacular. Ven, acompáñame, disfruta de esta potente marca diseñada para generar en ti. Ja, ja, ja. Let's go. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí en Cartagena. ¿Tú eres de acá? Sí. ¿Y la rumba acá? ¿A qué hora se prende la cosa? Aquí en Euphoria, desde las 9 de la noche. Esto es Euphoria, ¿no? Sí, aquí ofrecemos comida, bebidas, tenemos cócteles, juca, un ambiente bastante agradable. ¿Qué es cuca? Cuca. 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 Ah, juca. Cuca, ok, ok, lo que se fuma. Eso. Ah, es que en Perú cuca es otra cosa. Ok. Es una palabra, la cuca. Diferente. Diferente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Escuché que eras de Pereira. Ajá. Qué lindo. De Pereira. ¿Así se visten las chicas de Pereira? No, solo que, pues, o sea, a mí me gusta mucho la moda y estoy diseño y moda, entonces siempre trato cómo voy a hacer mi ropa cuando voy de paseos. Está súper a la moda, déjame decirte. Y el bling bling, todo, todo está perfecto. Ay, gracias. ¿Y qué asiento por acá, visitando? Sí, pues, resulta que hace mucho tiempo quería hacer mi viaje de cumpleaños, entonces, pues, se dio la oportunidad de venir con mis amigas. ¿Es tu cumpleaños? Sí. No, pero hay que cantarle, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Yo súper bien, ¿tú también? Bien, gracias a Dios. qué bueno qué bueno están paseando donde son venezuela más andinas andinas aparte de la frontera cerca de cúcuta ahí no se dice chama no hay eso en caracas echamos era como amigo amiga ella dice porque nosotros somos de la parte andina los andes y como se dice también tratamos todos siempre vamos a un lugar mi amor mi amor y tienen algún trago especial a la que un trago bandera que me recomienden cuál queremos recomendar sugar daddy es muy delicioso y la presentación es excelente normalmente los guarda y espeso ambiente licioso también parado será comentario cómo va a ser hermano todo bien wakanda forever wakanda spider qué tal mi brother todo bien todo bien spider chicos cómo 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 va el negocio socio excelente excelente ay qué bueno nosotros venimos desde perú pero bienvenido y un saludo para todos los chicos del perú chicos tómense los vegetales no se la fumen no se la mamen tampoco qué tal chico cómo están excelente qué bueno qué bueno nosotros estamos aquí preguntando algunas cosas que nos han contado que hemos investigado de cartagena de cosas que se hacen aquí que se dicen que teníamos la duda de qué significa monda 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 si queremos saber cómo emplearlo cómo utilizarlo o sea por lo general para otras partes de colombia es una mala palabra pero aquí en la costa la pueden utilizar como una expresión por ejemplo hay una entrevista de james que le dijeron por de fútbol tú eres la verga pero acá se puede decir tú eres la monda la monda que lo mejor ok la monda ya puedo decir que cartagena estuvo de la monda en la monda para decir que algo está muy bueno para algo más o sólo para eso para muchas cosas vivo está montada oye que montada tengo ganas de monta algo así pero no hay que saberla empleando qué significaría tengo ganas de monta es una muy mala palabra o sea es como el miembro masculino ahorita estoy pidiendo que alguien me voltee y me saque la mente cuál es el deseo que quieres para este cumpleaños no porque si lo digo ya no se cumple no al contrario se le pone que cuando uno dice el deseo no se lo dices de repente encuentras un par de youtubers que te lo cumplen no porque los deseos no se le piden al fuego a quien se le pide al agua al agua si mira justo justo me dicen el agua me pide me yo te doy qué deseo yo no sé yo no sé qué pedido el cumpleaños ok bueno por ahí te invitaremos algo mientras tanto tengo un jueguito para ti a ver si quieres jugar un juego en el que te puede llevar 20 dólares la soltera como hace para una chica como tú estás soltera hace dos años dos años pero no pero no sales a la calle obvio mantengo en la calle como la calle no se te viene encima siento que tengo expectativas del amor muy altas no mames bueno te cuento que este billete puede ser tuyo con un simple juego es una dinámica en la que tú pones así los dedos yo suelto el billete si lo atrapas estudio si no nos damos un besazo a no pero un besazo cumpleaños no paso paso porque sea tan feo no estoy no no pero paso y si lo bajamos a un piquito no más segura y si lo subimos a 100 dólares es una cifra interesantísima 100 dólares ya es otra cosa y hasta ahora de lo que han visto acá que les ha gustado más la comida comida de verdad porque hay un poco de rivalidad y entre colombia venezuela por la comida no sí pero yo digo la parte como más de marisco y cosas así que he comido acá hay harto marisco muchísimo en mi país perú marisco es un hombre que le gustan los hombres yo tenía una ayuda arma la vida te va pero a tope mejor dicho con su garmón y también también pues no uno tiene que bueno recurse arse si vengo acá tú crees que encuentra algo interesante más tarde una ciudad mami 2 de verdad que los invito euforia vas a encontrar de todo desde jóvenes hasta su garmón que tal de verdad que a los espero totalmente bienvenidos a euforia ya como les dije van a encontrar un excelente ambiente todo gratis todo bien todo super bien super bien feliz de estar aquí en cartagena hoy me fue la playita me fue a cholón qué tal te pareció la rumba muy buena sólo que no fui preparado y me advirtieron tanto antes de venir me dieron una capacitación tan fuerte de las estafas que no que no me pasó pero por qué crees que pasa tanto eso pues vienen mucha gente de afuera y pues hay gente que se aprovecha pero lo ideal es que siempre chequeen los precios cuando visiten este tipo de lugares son fáciles de pescadear se dice en perú pero acá hay una forma de decir que te agarraron de fish de pescado creo que es dar papaya me dieron papaya como todas papaya aunque ponte en perú ese es una forma de amor es fácil la pone fácil en perú dar papaya significa que has estado saliendo con una chica y esa chica llegó la noche depende de la región también si total marca en la costa es como se malentienden bueno pero no me refiero a ese estafado no 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 ok ok la otra sí oye mi sueño era hacer una batalla de insultos peruanos contra otro país con spiderman y pantera negra se puede empiezo por él son mexicanos soy de tu corazón ok perfecto excelente pantera vamos a darle vale todo si pierdo pierdo no vale pensar más de dos segundos el insulto tres dos uno pa coño la madre estúpido perdió perdió pantera perdiste wey ahora es un culero wey ahora le toca a spidey pero sin filtros sin filtro wey a darle con todo sin jeve sin nada con la plata baila el mono es que realmente es otra cosa 380 mil pesos colombianos por un pico que aparece yo tengo mi mamá lo ve no lo ve nadie más para que se sienta orgullosa la señora mira hola mamá de cómo te llamas poli hola mamá de poli mamá te presento tu futura no era y nosotros somos de perú yo estuve por huancayo y estuve por un guacho cerca de lima y estuve en lima y qué tal qué tal le fue en perú bien probó comida rica sí también probó otras cosas ricas también todo me pareció bien todo de dónde eres de dónde eres spider de yo soy de la esquina turrajo horrible que horrible lugar para vivir el linda turrajo me tocó escúchame hola chicos cómo están chicos abrazo que se vayan para que sus oídos vírgenes no sufran qué lindo qué lindo en serio que el trabajo ya vamos vamos a la guerra yo pienso yo creo que usted es una delincuente seguramente anda robando corazón tal vez discúlpeme pero lo tenía que decir que está muy guapa no sé si es su hermana su amiga mi mamá y su hija dios mío discúlpeme parecían hermanas y la hija me imagino que si roba corazón y la madre también casualmente mi mamá me estaba diciendo ahorita algo de algo que me estaba pasando detrás mío pero yo no le prestaba atención hay que tener cuidado con lo que pasa detrás de uno y hay que estar atentos bastante mi amigo no tuvo no tuvo esa suerte lamentablemente algún día se recobrará esa zona de atrás vamos a darnos una vueltita por aquí por mundo que deberíamos pedir en mundo si es nuestra primera vez aquí bueno mis tres cócteles favoritos son el que manda el paraíso y el alma gemela tienen que venir a probar los mira justo el segundo y el tercero yo estoy buscando el paraíso con mi alma gemela pero se cumplirá tú que los has probado cuéntame si te cumplió o no mira 100 dólares que puedes hacer pasar un cumpleaños increíble probablemente espectacular sensacional aparte los chances de que lo agarres son altísimos algunos centímetros más tarde vamos una prueba lo siento muchachos les falle pero no puedo adiós que te vaya bonito chicas que les vaya bien dale para llegar 3 2 1 va me chingo a tu madre me cacho a tu mamá yo me cogí al tuyo güey a tu papá también me lo pegue a tu mamá yo le chupé el poto hoy no mames wey no mames yo me pegue a tu prima tu abuela y tu abuela estaba a muerte la resucité y me la volvió a pegar estúpido menso tarado tonto animal cabeza huevo bestia becerro concha tu madre la tuya por celos moscas hijoputa la tuya perdiste no por qué güey porque eso no es un insulto güey claro que si no digas mamada como va a ser la tuya me ganó y el es el mejor el mejor que que gané spider le ganaste un beso en el cuello ok de parte de pantera negra mejor un beso mejor un beso en el hoyo este güey está calentando estoy calentando Spiderman carta quena en instagram i love you que la pasen super pero solo ponlo si es que me da el besito güey chicos que la pasen increíble super nos vemos nos vemos pantera y spider abanjan que vive el tortazo de aaaah